¿Cómo andan mis queridos amigos? Hoy vamos a hacer la reparación de la selectora de iluminación del Corsa como figura acá en la imagen. Ha pedido de un amigo, un suscriptor de chile, así que bueno, comencemos. Bueno, la iluminación que vamos a cambiar es la de esta llave selectora. Cuando uno selecciona, por ejemplo, acá la llave de posición, se ilumina. Y lo mismo que cuando pasas para allá, luces bajas, se ilumina. Esto tiene una lamparita adentro que se llama la lámpara Piojo, la modelo T5. Y lo que vamos a hacer, vamos a cambiarla. ¿Cómo se cambia esa lámpara? Primero les voy a decir que la lámpara esa viene ya en la selectora. Pero hay una manera de cambiarla. Y es más, la voy a cambiar, la voy a poner de LED para que ilumine un poquito más. Lo que hay que hacer es, vamos a sacar esta rejilla de acá. Saca así. Fuerza hacia afuera y sale. Acá adentro tiene dos tornillos. Antes de sacar esos tornillos, cierren esta compuerta que tiene ahí, que es donde viene el aire. La cierran. Por eso se llega acá del tornillo, se manda para dentro del caño. Y también vamos a sacar la tapa de la fusilera. Porque hay que sacar estos dos tornillos que se ven acá. Este y este. Así que bueno, vamos a sacar esos cuatro tornillos. Este botón que ven acá, seguramente no lo tienen. Es un botón que yo le agregué para apertura de baúl. Apertura de baúl eléctrico del Corsa. Si no lo vieron en el video, se lo dejo en la parte de arriba, en uno de los dos lados. Les dejo el link para ver el video. Apertura de baúl eléctrico con este botón. Así que bueno, una vez que sacamos los cuatro tornillos, retiramos esta parte. Tiene una trabita acá arriba. Una vez que tenemos esto así, acá tiene una trabita, ¿ven? Esa trabita la empujan hacia adentro, hacia afuera. Hacia abajo, perdón. Y lo mismo del otro lado. Este lado está más complicado. Ahí está. Listo. Empujan esas dos trabitas y sale la llave. Nos sacamos esta llave y ahora vamos a una mesa para mostrar bien cómo está compuesta por dentro. Una vez que la tenemos afuera, como ven acá tiene unas trabitas. Esta, esta y esta. Le metemos un destornillador por acá. Y vamos haciendo palanca hacia afuera para que se liberen. Ahí se liberan estas tres. Lo giramos. Hacemos lo mismo del otro lado. Ahí está. Con mucho cuidado porque hay partes que se salen. Voy a mostrar cómo funciona esto. Esta es la llave selectora. Ahí, en estas tres ventanitas que se ven acá. Ahí como le pongo la luz de atrás se va a ver cómo se ilumina, ¿ven? Las tres posiciones. Lo que hace la lamparita, o sea, toda la llave armada, la lámpara queda apuntando acá. Y esto sería como un desflector de la luz. ¿Ven? Deflecta ahí. Va seleccionando donde se tiene que iluminar. Ojo, cuando desarme no pierdan esos contactos. La lámpara está acá. Si me alcanzan a ver. Ahí. Es una piojito. Es una lámpara piojo T5. Pero está como apretada los contactos. Bueno, como decía ahí. Acá está la lámpara piojo, pero tiene las patas separadas. Y está metido acá, en este, como un alojamiento que tiene ahí. Lo que vamos a tener que hacer nosotros es cortar esas dos patas. Y bueno, van en esta chapa y en esta chapa. Así lo que vamos a hacer es, vamos a sacar, vamos a cortar las patas, retirar la lámpara y vamos a colocar una LED. Lo que vamos a hacer también es, para ver cómo el LED tiene polaridad. El LED que le vamos a poner, la lámpara T5 LED que vamos a poner. Necesitamos saber cuál es positivo, cuál es negativo. Entonces lo que vamos a hacer es, verificar cuál conector es el que va. Esto va así. Con la lámpara para arriba. Está conectada. Nos fijamos acá. La lamparita está puesta en la segunda y tercera pata. A ver, sí, segunda y tercera pata. Esta y esta. Si nosotros vamos acá, nos fijamos la segunda y la tercera pata. Serían la negra esta y la marrón. Si nos guiamos por los colores, diría que la negra sería la negativa y la marrón la positiva. Pero bueno, vamos a ver si es así. Lo que vamos a hacer, vamos a poner el vehículo en contacto y vamos a medir entre esos dos cables para ver cuál es su polaridad. Debería medir 12 volt. Pero bueno, necesitamos saber si el negro es negativo y el marrón es positivo. Bueno, vamos a poner el tester en escala de continua. Hasta 20 volt. Ahora lo que vamos a hacer es, cable rojo lo voy a poner en el cable marrón. Porque sospecho que es el positivo. Y el cable negro vamos a ponerlo en el cable negro de acá. Ahí está, creo que están haciendo contacto. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo en contacto al vehículo. Y debería marcar, en el tester debería marcar 12 volt. Ahí está. Pero qué pasa acá. Está marcando 12 volt negativos. Ahí se ve. 12 volt negativos. O sea que la polaridad es al revés. Cable marrón es el negativo. Y el cable negro es el positivo. Ahí está. Ahí lo di vuelta. Por ende, el segundo contacto, que es el cable marrón. El segundo contacto es el negativo. Y el cable negro, que es el tercer contacto, es el positivo. Así que, para no olvidarnos. El segundo sería el negativo. Y el tercero sería el positivo. Sabiendo que este es el positivo, vamos a respetar la polaridad. Y vamos a soldar ahí. Ahora voy a tratar de cortar esas patas. Y vamos a soldar sobre esos contactos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a intentar sacar esta... La amparita. Yo lo que voy a hacer, le voy a cortar la pata acá, ¿sí? Acá. Ahí está. Le corté una pata. Y acá. Le corto la otra. Ahí está. Bueno, si llegan a hacer lo mismo que yo, soldarlo, tengan cuidado de no deformar mucho la chapa. Porque, no sé si alcanzan a ver ahí, esto que está acá en el centro, es el contacto que prende las luces interiores del vehículo. Entonces, cuando tiran la perilla hacia afuera, como saben los que tienen Corsa, tiran la perilla hacia afuera y se prende la luz interior. Este contacto es el que realiza eso. Así que traten de no deformarlo, porque si no, después no le va a prender la luz de dentro del vehículo. Así que, bueno, ahora voy a tratar de soldar una gotita de estaño en cada contacto. Voy a raspar un poquito acá. Raspamos un poquito los contactos para que el estaño agarre. Y voy a intentar soldar, a ver qué pasa. Ahí está. Ahí le puse una gota de estaño. En el tercer contacto. Vamos al segundo contacto. Para recordar, el tercer contacto es el positivo. Y el segundo contacto es el negativo. Ahí está. Ahí le puse una gota de estaño en cada contacto. Hay que hacerlo rápido, porque si no se calienta el plástico y se derrite. Acá está la lámpara que vamos a adaptar. La voy a poner acá. Es una T5, pero LED. Como sabemos, esto tiene polaridad. Los LED, como ya saben todos, tienen polaridad. Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una batería, en este caso de 12V. Y vamos a conectar. Por ejemplo, no indican acá cuál es positivo y cuál es negativo. Yo voy a agarrar cualquiera. Lo ponemos acá, así. A uno de los contactos y tocamos. En este caso no prende. O sea, que estamos en la polaridad. El positivo debería ser el otro. Lo ponemos ahí. Y como ven, ahí está encendiendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar de este lado. Sabemos que es el negativo. El positivo. Vamos a marcarlo con un fibromio. O sea, este sabemos que ese lado es el positivo. Las patas vienen dobladas así, hacia arriba. Vamos a doblarle hacia abajo. Mucho cuidado. Ahí. Ahí está. Vamos a ver cómo lo podemos adaptar acá. Yo voy a doblar un poquito las patas ahí para adelante. Lo tiene que quedar así. Ahí, ahí tenía que quedar. Ahí está. Ahí no me tiene en el orificio. Ahí. Ahora la pata está. Una me quedó tocando el contacto y la otra me quedó afuera. A ver si lo puedo doblar un poquito. Doblar un poquito ahí la pata para que llegue al contacto. Lo torcemos ahí un poquito. Ahí está. Muy bien. Ahí. Espero que se llegue a ver. Tengo las dos patas. Una, la negativa. Perdón, la positiva en el contacto 3, que la había hecho la marquita al LED de ahí. Y la otra, que sería la negativa, ya está puesto encima de la gota de estaño. Ahora lo único que voy a hacer es calentar la gota de estaño de vuelta y se va a soldar. Tira un poquito más arriba. Y un poquito a esta. Ahí está. Y ahí quedó soldado. Ahora vamos a ver si no chocan nada la selectora. Voy a traer la selectora a si la armamos acá. Recuerden no perder estos contactos. Son como amortiguados. Ahí tiene un resorte abajo. Y este también. La lámpara va a quedar. La lámpara va a quedar en este sector. Tiene que quedar acá. Entonces esto va a ir girando y va a ir seleccionando donde deflectar la luz. Metemos así. Armamos, presionamos. Acá trabó. Y acá también trabó. A ver si recordamos. Era así. La pata 2 y 3. 2 y 3. La 3 era positiva. Y la 2 negativa. A ver si es verdad. Que salió todo bien. Tiene que prender. Si no tengo que armar todo de vuelta. Ahí está. A ver si apago la lupa para que se vea. ¿Ven? Ahí como que se ilumina más. Depende para donde uno selecciona. Lo único que hace es deflectar la luz para el lado de donde tiene que iluminar. Pero se ve mucho mejor. Se ve muchísimo mejor que con una lámpara halógena. De filamento. Así que perfecto. Bueno, ahora vamos a armar. A ver como queda en el auto. Ahí se nota la diferencia. Queda muy bueno. Bueno, agarramos la llave que ya modificamos. La llave modificada. Solamente la tienen que insertar acá. Ahí. Una vez que entra. Hasta que haga ruido. Bueno. Después ubican esto del armado. Ahí quedó. Vamos a poner los tornillos. Y listo. Voy a apagar un momento la luz para que vean la diferencia. La voy a poner en contacto. ¿Ven? Queda muy bueno. Lusa apagada. Tirando hacia afuera prende la de adentro. Muy bueno. Quedó espectacular. Y bueno, me encantó como quedó, eh. Quedó muy bueno. Hay que tomarse el trabajito porque no te van a vender una llave selectora con luz LED. Para que te quede LED es la única manera de desarmar y hacer todo este trabajito. Te va a quedar muy bien. Así que bueno, espero que le haya ayudado. Amigos chilenos, ya te hice el video para vos. Así que bueno gente, si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse a la campanita. Y recuerden que estoy en Instagram y en Facebook como Adrián Chaza Tutoriales. Y nos vemos en el siguiente video que vamos a colocarle unos crílet al corcita. Posiciones, luz alta, baja, crílet. Así que bueno, nos vemos amigos. Chau chau.